Toma protesta Walter Gutiérrez Camacho como defensor del pueblo de Perú. Pide ONU a empresarios de México consultar a comunidades antes de lanzar proyectos. Propone Defensoría de Costa Rica Diputados agilizar proyecto contra discriminación. Quédese a escuchar toda la información en DH Web Noticias. Comenzamos. Le reitero la bienvenida a este medio de comunicación. Mi nombre es Marcela Zamudio. Durante una ceremonia presidida por la titular del Congreso de la República de Perú, Luz Salgado Rubianes juramentó Walter Gutiérrez Camacho como defensor del pueblo para el periodo 2016-2021. El Pleno del Parlamento Nacional eligió con 94 votos a Gutiérrez Camacho como titular de esa entidad, designación que fue oficializada hoy y tendrá un periodo de cinco años, durante los cuales asumirá la conducción de la institución para el cumplimiento de su mandato constitucional. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos exhortó a las autoridades mexicanas del sector empresarial a aprender de los errores del pasado y garantizar la consulta adecuada con las personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales. Lo anterior, luego de que representantes de la ONU visitaran el país por 10 días, donde recibieron documentación de 61 casos empresariales con afectaciones negativas sobre los derechos humanos. Además, el Grupo de Trabajo tuvo conversaciones con más de 100 representantes de las autoridades de gobierno, visitó cuatro estados y escuchó testimonios de unos 200 representantes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas, pueblos indígenas, así como representantes de empresas privadas y estatales. La defensora de los habitantes de Costa Rica, Monserrat Solano Carboni, pidió a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos aprobar con prontitud el expediente 18740, ley para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación y señaló que la mayor parte de la discriminación en este país se da de manera indirecta. Solano Carboni expresó que Costa Rica, al igual que otras naciones, necesita acciones concretas en materia legal para erradicar la discriminación en todos los ámbitos. Según información de medios locales, para la defensora, el país carece de legislación que aplique sanciones y sea una guía institucional para frenar esta problemática que se da en toda la nación. Al menos 35 denuncias de víctimas de extorsión atienden mensualmente el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras. Solo en el departamento de Francisco Morazán reveló hoy el titular de este ente estatal, Roberto Herrera Cáceres. El ombudsman hondureño expresó su preocupación ya que se ha podido constatar que el problema de la extorsión es un fenómeno que está afectando a grandes segmentos de la población, incluyendo al sector privado. Herrera Cáceres declaró que se está viviendo y conceptualizando un fenómeno que fue declarado un problema de carácter nacional. Así concluimos con la información de Derecho Humanista más destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta luego.